Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. Con pureza de conciencia, dignamente preparado, recibirás con frecuencia a Jesús sacramental. Alabado sea el Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el Santísimo, el Santo por excelencia, que siendo Dios con nosotros, se ha bajado de tal manera que camina, que ama, que sirve, como lo hacemos nosotros. Alabado sea por siempre el nombre de Jesús, Santo, Santo, Santo es su nombre, que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y proclame que Él es el ungido del cielo. Llámanos Jesús, y permítenos responderte con generosidad y con prontitud. La revelación divina no es un fenómeno natural. La manera como nos has amado no es un grito silencioso, oculto en la lejanía. La manera de intervenir no ha sido a través de una noticia que se intercambió o se perdió en el tiempo. La manera como nos amas, como caminas y como actúas, es a través de la historia, en este movimiento continuo, donde estás, Señor, creando y recreando nuevamente al hombre, para que construya la civilización del amor. Nos necesitamos para hacer historia, nos necesitamos para salvarnos, nos necesitamos para transformar este mundo, nos necesitamos para podernos apoyar y juntos, en la comunidad que elegiste, volver a renovar toda tu obra, Señor. Llámanos y ayúdanos a escucharte, porque estamos contigo y tú con nosotros. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. A tan grande sacramento, adoremos con fervor, y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente, y a su Hijo el Redentor, Gloria al Padre omnipotente, y a su Hijo el Redentor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene sí todo del hielo. Oremos. Oh Dios, que bajo este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas amar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José en su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Amén. Amén.